Nuestro amigo Javier Gualda nos hace la siguiente pregunta. Buenas Raúl, tengo un cuerpo bastante definido y me cuesta coger mayor masa muscular. Ni con el cambio de dieta que he hecho, ni con el suplemento Jumbo de CITEM, noto mejoría significativa. ¿Me recomendarías tomar BCAA durante las comidas para aumentar la vía MTOR? ¿Cómo serían las tomas y si me recomiendas algún otro producto en concreto, Raúl? Ya que me dices que ni con la dieta ni con un suplemento alto en calorías ganas peso, si estaría bien, muy acertado, tomar aminoácidos ramificados durante las comidas. Pero mejor antes de las comidas, no como bien dices tú, con las comidas, ¿vale? Para que así no tenga competencia con dos aminoácidos importantes como es el trizofano y la tirosina. Tomándolo 20 minutos o media hora antes de las comidas, no solo vas a aumentar la síntesis proteica, aumentando la vía MTOR, sino que gracias a la leucina, un aminoácido que tiene gran poder para aumentar un pico de insulina, te va a ayudar a aumentar la síntesis proteica y aumentar el peso. También me preguntas si hay otro suplemento que te aconseje. Un gran suplemento a la vez mezclado con los ramificados, en tu caso específico, sería la creatina, ¿vale? Repartido varias veces en pequeñas tomas junto a los ramificados, sería genial para ganar peso. ¡Gracias!